Se puede decir que el 95% de los productos guadalupanos están escasos, en este momento está escaso por ejemplo, super escasa la yuca, escaso el plátano, escaso el tomate, super escasa la racacha, escasa la cebolla, super escaso el frijol, la arveja, la uyama, la racacha, el limón, la naranja, la mandarina, super escasa la guayaba, super escaso el choglo, el cilantro está super escaso, es decir, los otros se consiguen un precio promedio, lo que es la papaya, lo que es el banano, lo que es la granadilla, las frutas sostienen su precio como el caso del lulo, el tomate de árbol, la mora, sostienen su precio, escasa la guanábana, pero se puede decir que casi que el 90% de los productos están escasos debido a dos temas, uno es la cosecha cafetera, que indiscutiblemente cuando hay café, el campesino tiene que dedicarse a su recoleta, entonces no le queda tiempo de sacar otros productos, pero la realidad también ha sido el verano, el extenso verano que hemos tenido y que se proyecta, dicen los medios de comunicación, ha hecho que muchos productos no puedan surgir, no se puedan reproducir, la cosecha ha sido muy mala, muy poquita, entonces a eso se debe la escasez.